We're gonna fix the car The police car Si! Si! Vamos a beberlo Ponte los zapatos, correle Shoo 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 Vamos a ver que le falta para comprar las partes, ok? Mételo duro Andale ya Dale Y se le acabo la bateria Wow! Nice! Buen trabajo! Por que estamos lijando? Porque queremos mirar para el policial Para darlo para el policial Ok, esperan Despacito ¿Es bastante? ¿Sabes para que no? Para el policial Adivina que llego Mira Míralo ¿Que es eso? Me gusta! ¿Para que? Para el policial ¿Cuál? Por el policial ¿Ponemos? Ajá Ok Yeah! Vete a darle En el barrio ¡Vamos! wow! mira, dártelo Todo lo que alusa, papá Está bien bright ¿Verdad? ¿Te gustó? ¿Te gustan tus llantos, Dante? ¿Te pongo tu traje de policía? Pues vamos a ponértelo, córrele. No sé si ya llevo otra vez en mi hombre. ¿Rapita? ¿Rapita? ¿Qué pasó, Norma? ¿Qué panchó, güeya? ¿Qué panchó? A ver, espérale. Vale, ¿qué va? ¿Qué panchó? ¿Qué panchó? ¿Cuál? ¿Qué panchó? ¿Qué panchó? ¿Tú, Norma? ¿No? Ahí que yo voy a ver... Pero ya se dice en la. ¿Verdad, ¿verdad? No, no sé si te pides. No, no sé si te pides. No sé si es un parque por el día de hoy. No sé si. ¿Verdad? No sé si es un parque. Agua, agua, agua Agua, agua Agua, agarra, agarra Agua, agarra Policía, 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 policía de la ley Pasó algo, pasó algo Policía, yo vi algo que pasó Había un niño Que está manejando Y está bajo la influencia de Lechita Ahí viene, mire qué feo viene manejando ¿Lo vas a sacar? Ayúdenme, preguntale si está bien ¿Está bien? Ayúdale a mirajarlo de acá atrás con tu mano Gracias, policía Gracias, policía Gracias, policía Gracias, policía ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Lo paraste! ¿Qué es eso ahí? ¿Esto? Ajá, ¿cuánto es? Ajá ¿Papá? ¡Mmm! ¿Y tú le ayudaste? ¡Mmm! Este estaba bien difícil para ponerlo con él ¡Ah! Ok, ¿tú crees que le ayudaste a tu papá? Ok, sí ¡Lo! ¡Mmm! 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 ¡Mi canción! ¡Mmm! 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 2